Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora de este domingo 26 de julio del año 2020, establecemos un contacto con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la actividad de este día. Feliz tarde, presidente. Buenas tardes. Feliz domingo. A toda nuestra amada Venezuela. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, más allá de Venezuela. Mucha gente nos escucha y nos ven por redes sociales. En Europa, mucha gente. En África, inclusive, hemos reportado transmisión. Aquí en América Latina, en el Caribe, en Colombia, mucha, mucha, mucha gente. En Perú, en Ecuador, en Chile. Mucha gente se conecta. Mi saludo a todos nuestros compatriotas que están en otros países. Nuestra solidaridad, nuestro amor. Bueno, y a toda la humanidad bella. Patria es humanidad, dijo el apóstol. Patria es humanidad. Hoy, domingo 26 de julio, tenemos una jornada importante. Importantes anuncios ahorita sobre los datos últimos del coronavirus. Las decisiones, acciones últimas. Algunas, 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 algunas. Alguna información, algunos videos importantes. Bueno, para seguir compartiendo. Esta jornada, bueno, ya se empieza a hacer habitual. Cilia, aquí está Cilia. Cilita, mi esposa, primera combatiente, acompañándome aquí en la biblioteca. Cilita. Ya va a hablar Cilita. Tiene buenas orientaciones, buenas reflexiones. Chile tiene muy buenas orientaciones y reflexiones, con mucha sabiduría. Los domingos, bueno, estamos haciendo estas jornadas de trabajo. Con el permiso de ustedes me voy a quitar el tapabocas. Vamos a arreglarlo aquí. Nunca está de más recordar la importancia del tapabocas. Sin lugar a dudas es un instrumento fundamental. El tapabocas. Yo tengo mucha información. Busco información y me llega información. Sobre cómo evoluciona, bueno, el coronavirus en el mundo. Yo busco mucha información para estar bien, 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 bien informado en tiempo real. Lo que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en Colombia, que está pasando en Brasil. Buenas fuentes tenemos, fuentes directas, indirectas, de todo tipo. ¿Cómo va el coronavirus en Chile, en Perú, en Ecuador? Toda esa franja del Pacífico Suramericano, o de la Suramérica del Pacífico. Aquí en Brasil, nuestra hermana Brasil, cómo evoluciona en el Caribe, cómo evoluciona en Europa, las medidas que se están tomando. Hoy el Reino Unido tomó una decisión sobre el turismo en relación a España. Un golpe al turismo español. Estaba viendo esas noticias ahora, leyendo. Porque hay un repunte, no solo en España, en Italia, en Alemania. Un repunte de casos. Llaman allá a los rebrotes, los brotes. En España estaba viendo más de 250 rebrotes. Rebrotes, focalizados, le están dando un tratamiento focalizado, localizado. Después de haber estado casi 10 semanas en estado de alarma y con una cuarentena muy fuerte en toda España. Que les permitió aplanar la curva brutal que tuvieron. España estuvo en primer lugar en casos y han fallecido más de un mes. Y ellos con medidas radicales, así como Italia, España e Italia, lograron salir de ese primer brote que fue espantoso, doloroso. Que siempre lo comentamos. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo comentábamos. Los datos terroríficos que llegaban todos los días. De España, de Italia. Luego de toda Europa. Pendiente, ¿qué está pasando en Europa? En África. Pendiente, pendiente de los tratamientos, de los tratamientos que hay en el mundo. Nuestro equipo del Consejo Científico, quisiera saludarlo, están allá en Miraflor, está la vicepresidenta, jefa de la Comisión Presidencial para la Lucha contra el COVID-19. Vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro Carlos Alvarado, los ministros y ministras están trabajando allá con todas sus medidas extremas de seguridad. Yo me la paso insistiéndole a todos, civiles y militares, a todos, extremar las medidas de seguridad. No confiarse. Ahí han estado ellos evaluando el Consejo Científico nuestro. En tiempo real, señora vicepresidenta, señor ministro Carlos Alvarado, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Remigio Ceballos y Chazo. Y el Consejo Científico, doctora Gabriela Jiménez, en tiempo real, los tratamientos más avanzados que hay en el mundo. Para nosotros aplicarlos en los protocolos de tratamiento de, ahí está Julito también, jefe de la Misión Médica Cubana. Mi saludo a la Misión Médica Cubana. Fíjense ustedes, los tratamientos para aplicarlos en los distintos protocolos de atención de los pacientes en Venezuela. Esto es importantísimo. Todas las semanas estamos trayendo al país las mejores medicinas del mundo. Comprobadas, certificadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. En algunos casos se hace públicamente, en algunos casos lo hacemos en privado, porque estamos bajo la persecución criminal del Imperio Norteamericano, que persigue las compras de medicina de Venezuela. Persigue las compras de las medicinas venezolanas. Contra el COVID-19, lo quiero denunciar. Los órganos del Imperio Estadounidense, del gobierno de Estados Unidos, persigue las compras de las medicinas que Venezuela necesita y que Venezuela puede adquirir en el mercado internacional. Afortunadamente, nunca nos faltan ayudas y amigos. Siempre salen amigos en el mundo que nos permiten acceder a todas las medicinas y debemos mantener de manera rigurosa, señora Vicepresidenta, muy rigurosa, el stock de medicinas y tratamientos para la enfermedad del coronavirus. El stock de antivirales, de desinflamatorios, de antibióticos, de todas las medicinas. Las medicinas que ya se han comprobado, como la medicina esta contra parásitos, que se utiliza mucho, ustedes me han explicado, y que ha dado buen resultado en varias partes del mundo. Todas, todas, todas. Las medicinas, todos los tratamientos, para la tranquilidad y la seguridad de los venezolanos, pero sobre todo para la tranquilidad de aquellas personas que sean contagiadas. Sean contagiadas, ¿verdad? Para la tranquilidad. En el sentido de que están los protocolos de tratamiento y se le da la batería de tratamiento. Si usted está asintomático y tiene baja carga viral, y así lo demuestra la prueba del PCR, hay un tratamiento. Para que usted pase sus 14 días, sus 15 días, los días que tenga que pasar. Y luego se le hace la PCR y se da de alta. Si está asintomático. Los asintomáticos son los más peligrosos, porque hay no sé cuántos asintomáticos en las calles. Se mueven porque no sienten nada, pero tienen, son portadores del virus, y lo van pegando aquí, allá, allá. Hay quienes llaman los supercontagiadores. Esa gente que se mueve, que no se para, todos los días está moviéndose. Se monta en un carrito, se monta en el metro, va a visitar una familia, va a una fiesta, va a una rumba, sale el sábado a rumbear, a una rumba y a otra y a otra. Están los bares y las discotecas cerradas, pero van para una rumba, para otra, y son los supercontagiadores. Muy simpáticos llegan, asintomáticos. Bueno, los tratamientos. Los tratamientos cuando es leve, cuando es moderada, y los tratamientos cuando es grave, la afección. En plena coordinación con la comisión presidencial, con el consejo científico, con los países con que recibimos colaboración, China, Rusia, India, Turquía, Cuba, Sudáfrica, que estamos, Vietnam, que estamos en comunicación, cómo van los tratamientos, cómo van los resultados. Esa comunicación, señora vicepresidenta, tome nota, por favor, tome nota. Quiero recibir reporte de las comunicaciones que estamos estableciendo con estos países hermanos y amigos, y los resultados que ellos están obteniendo en tratamiento, sobre todo en los casos graves y moderados. Porque todos los días, bueno, se están probando protocolos de tratamiento en el mundo, y nosotros debemos recibir el visto bueno, las nuevas ideas, etcétera, etcétera, de esos tratamientos, el compartir con la comunidad científica del mundo, con la Organización Mundial de la Salud, con los cuales tenemos coordinación estrecha, con la Organización Panamericana de la Salud, y con todos los organismos internacionales involucrados, con la Cruz Roja, todos los organismos con los cuales coordinamos todos los días a toda hora, con resultados específicos. Eso es muy importante que hablemos. Ahora, sin lugar a dudas, en las últimas semanas, hemos tenido un crecimiento muy preocupante de los casos de contagio. hemos estado haciendo seguimiento, reporte a nuestro pueblo todos los días, de manera celosa, informar a nuestro pueblo los números globales, las personas fallecidas, cuántos casos hay asintomáticos, cuántos casos sintomáticos, el porcentaje de Venezuela, que me informan, está entre 80 a 85% de casos asintomáticos. 80 a 85%, ¿verdad? 80 a 85%. Y después, bueno, los casos con síntomas, está en casos con síntomas leves, moderados, y graves, fuertes. Ahí estamos pendientes, mira, las 24 horas del día, de cómo va la evolución de la pandemia en Venezuela. Productos, como todos sabemos, como lo denuncié en mayo, productos del tema de los trocheros, Venezuela se contagió en sus principales ciudades, graves, y todavía siguen entrando trocheros, aunque estamos combatiendo. hemos logrado contener un poco la entrada de trocheros, legalizar la entrada de todos los venezolanos que quieran legalizar, hacerle las pruebas, ser muy celosos en la prueba, resultado, en la atención humanitaria. Comenté hace una semana las expresiones del padre Numa, padre Numa también comentó en su misa de hace una semana, lo que dijo el padre Numa, y después algunas reacciones que hubo por allí, lamentable, de algunos prelados, que llaman así, ojalá prestaran sus instalaciones, algunos de estos prelados que critican al padre Numa, prestaran las instalaciones de sus iglesias, de sus conventos, para ingresar personas con coronavirus para sus tratamientos. Ojalá prestaran sus instalaciones para ingresar gente que viene con nacionales del extranjero para darle trato cristiano, solidaridad, para darle el pan al quien lo necesite. Ojalá, pero no, lanzan cartas, lanzan críticas y no hacen nada por proteger al pueblo. ¿Esa es la verdad? Valga el comentario. Valga el comentario. Aquí están mis manos de cristiano, a todos los prelados que han hecho esas críticas injustas contra el padre Numa. Vamos a actuar juntos, pues. Vamos a darle amor al que necesita, solidaridad y apoyo al que necesita. Vamos a unirnos por los venezolanos y las venezolanas. Vamos a unirnos. Dejen la peleadera. Dejen la criticadera y vamos a unirnos. No es tiempo de conflictos inútiles. Es mi llamado que le hago como devoto de nuestro Señor Jesucristo. Como cristiano profundo. Es el llamado que le hago desde mi corazón. Y lo hago con moral porque me dedico las 24 horas del día a atender al pueblo, a ayudar a la gente, a hacer de tripas corazón, a traer las medicinas que nos persiguen en el mundo y que lleguen como llegan las medicinas. Así que tengo moral para pedirle a ustedes que critican al Padre Numa. Vengan, vamos a unirnos. Si pudiéramos, estuviéramos en tiempo, yo convocaría una reunión con todos ustedes, los que escribieron comunicados, los que dieron discurso, para vernos las caras con el monseñor tal, con el otro, con el otro, con el otro, con el superior del superior, del superior, para vernos las caras y decir, vamos a ayudar a los venezolanos, vamos a dejarnos de peleas inútiles, de criticaderas por criticaderas. Así que bueno, todo esto originó el tema de los trocheros, un gran tema. Yo acabo de ver un video, Silvia, tú lo viste, ¿verdad? Estábamos viendo que publicó Madeleine de Telesur. Yo no sé si Jorge Márquez tiene ese video a tiro de un venezolano, un con nacional que ingresó por el Zulia y Madeleine, como se mueve por todos lados, lo consiguió ella en la frontera con Maicao, le hace una entrevista y la publicó en su cuenta Twitter, en la cuenta Twitter de Madeleine, del trochero venezolano, querido compatriota. Verdaderamente llama a la reflexión. Quieren ver ustedes que todo lo que hemos denunciado desde mayo del plan de gobierno colombiano para dañar a nuestros migrantes, para meter a nuestros migrantes por vías ilegales, para contagiar a Venezuela, es verdad, todos los días salen mil pruebas, todos los días vemos con nuestros ojos la verdad, para que Venezuela reaccione, para que le veamos nuestra vigilancia, ¿quieren verlo? ¿Estamos listos? Miren este video que sacó Madeleine, de Telesur, adelante. Nos quitaron todo prácticamente, lo que llevábamos, los poquitos de comida que llevábamos a la casa, todos nos lo quitaron, la plata la perdimos, o sea, todo. ¿Pero por qué no se vinieron por lo legal? Porque nos habían dicho que esto aquí no nos daban comida, esto aquí nos encerraban como presos, y veo que no es así, después nos han tratado de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, o sea, mejor nos pudieron tratar. ¿Por qué viniste de Colombia? La necesidad, o sea, yo trabajaba allá, pero el arriendo, el gas, la luz, y no había trabajo, no nos querían ir a trabajo nosotros. ¿Y a quiénes pagabas? A los trocheros. ¿Y quiénes son los trocheros? Los de Maicao. ¿Paramilitares? Paramilitares, había de todo, eso, eso, eso para, hasta los niños, niños armados que veíamos. O sea, hay, hay un negocio todo allá. Eso es un negocio, bastante fuerte. Negocio es un negocio, pero eso es plata que les entra por un montón. ¿A costilla de ustedes? A costilla de todos los inmigrantes que nos venimos a hacer. ¿Y el gobierno de Colombia no hace nada por eso? No, ¿es normal para ellos? Normal. Normal. Mientras ellos les caigan a ellos mismos platica ya. ¿Y le pagaban funcionarios allá en Colombia? Sí, yo le pagué a un funcionario colombiano. ¿Y aquí en Venezuela? No, aquí todavía no hay ninguno. O sea, si nos agarraron porque yo vine con ellos en la trocha, pero nos agarraron a... Porque no, nos veíamos que esto era que lo que nos decían todo es falso. Todo es falso. Que se han muerto niños, que le inyectaban a uno el virus, que lo mataban aquí, que le pagaban a la gente, a los doctores por cada virus que había. O sea, todo es falso. ¿Qué han podido ver? Recuerdan, hace una semana, dos semanas, mostramos el video que Freddy Bernal mostró, pues, un teleférico de los paramilitares para pasar con nacionales de la parte colombiana aquí. Nosotros, bueno, hemos tomado medidas de protección. De hecho, este con nacional estaba pasando por un lugar ilegal fue detenido por las fuerzas del orden, las fuerzas militares y fue llevado hacia un lugar, se le hicieron las pruebas y se le dio trato humano. Ahí están, pues. Ahora, es evidente, fíjense ustedes los números, es evidente que tenemos un problema, pero estamos a tiempo de atajarlo, estamos a tiempo de pararlo, hemos nosotros venido actuando con el 7 más 7, el 7 más 7, 7 días de cuarentena radical nacional, todo el mundo, y 7 días donde aplicamos distintas modalidades de flexibilización. En ese 7 ahora nos toca a partir de mañana, mañana domingo, mañana lunes, hoy es domingo, son las 5 y 46 minutos de la tarde del domingo 26 de julio, mañana lunes 27 de julio, toca la flexibilización, pero yo quiero que reflexionemos juntos, yo he hecho una consulta a todo nivel, pedí que se hiciera una consulta a fondo con los jefes y jefas de calle, con los líderes sociales de los CLAP, de los consejos comunales, de los colectivos, de los movimientos sociales, de las UBCH, pedí que se hiciera la consulta, bueno, con las autoridades, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, protectores, hemos hecho una consulta estas 72 horas, recuerdan, que pedí que se hiciera una buena consulta y me llegaron todas las respuestas, porque la respuesta es clave, cómo actuar a tiempo para cortar este crecimiento, aplanar la curva y avanzar hacia un estado de mejoría que nos permita ir hacia la nueva normalidad que tanto aspiramos, ¿verdad? Este diseño del 7 más 7 surgió de los buenos éxitos de las primeras 10 semanas, recordemos pues, está tronando, va a llover fuerte ahorita, está tronando, está lloviendo ya, me dice, está tronando, mire, ¿están escuchando? Palabra cierta, siempre nosotros, bueno, el 7 más 7 surgió de los buenos éxitos, de la curva totalmente aplanada, de los meses de marzo a abril, mayo, y luego fuimos combinando junio y esta parte de julio adaptándonos al mapa real de los focos que fueron surgiendo en Cumaná, en Caracas, en Miranda, en Yaracuy, en el Zulia, entonces empezamos a aplicar el método adaptado a las circunstancias, Cilia, adaptado a las circunstancias, a tres niveles, la flexibilización amplia que diseñamos felizmente en el mes de abril, mayo, mayo, empezamos a aplicar en junio, flexibilización de 62 sectores que prácticamente implicaba la salida del 60, 70% de la población a actividades laborales, sociolaborales, se autorizó el funcionamiento de todo, pues, hasta de gimnasio, la flexibilización amplia que ustedes conocen, ya quisiera que la vicepresidenta, el doctor Jorge Rodríguez, aplicaran algunos detalles de esa flexibilización, modelo 1, flexibilización amplia, modelo 2, lo fuimos construyendo en esta etapa, flexibilización parcial, solo de 10 sectores, para tratar de mantener un alto nivel de cuarentena y la no propagación, y el nivel 3, la cuarentena radical, y nos ha tocado, por ejemplo, al Zulia, no le ha tocado hasta ahora flexibilización, porque hemos tenido un foco durísimo allí en Maracaibo, en el mercado Las Pulgas, en el casco central, en San Francisco, en Mara, hemos tenido un foco duro, rebelde, duro, duro, durísimo, hemos estudiado la cepa, y la cepa es de alta contagio, de alto contagio, se puede llamar, se ha estudiado, nuestro equipo científico la han estudiado, la han secuenciado, y los resultados que, bueno, tenemos una cepa ahí en el Zulia, y después se ha expandido por el país, de alto contagio, tiene un nivel de contagio altísimo, comparando con las que estudiamos al principio de la pandemia, ahora, todo esto yo lo digo, porque hemos ido adaptando y construyendo un método adaptado a nuestra realidad, con el objetivo central de proteger la salud de la familia, del hombre, la mujer, el objetivo central, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos todos los días, todas las campañas de educación, de motivación, es para mantener la salud de ustedes, compatriota, la salud de la familia, del abuelo, de la abuela, hoy dicen que es el día de los abuelos, felicitaciones a todos mis colegas abuelitos y abuelitas, a todos los abuelos y abuelas del país, mis felicidades, bendiciones, el mejor regalo para los nietos que es, tener abuelos cariñosos y amorosos, aquí está la abuelita Silvia y el abuelito Nico, la abuelita Silvia y el abuelito Nico, abuelito jovencito, bueno, proteger a la familia, proteger a los niños, proteger a las personas vulnerables, protegernos todos, chicos, protegernos todos, todos, ¿para qué actuamos? ¿para proteger a la gente? Actuamos todos los días, 14 mil brigadas médicas en las calles, haciendo miles y miles de pruebas, llevamos un millón 500 mil pruebas, todos los días, el equipo científico, el equipo presidencial, todos los días reporte, todos los días hablando y adaptando el método del 7 más 7. Fíjense ustedes, entonces, hemos estado evaluando, siempre evaluamos en tiempo real, nosotros no actuamos con el automático prendido, automático, viene el 7 días de flexibilización, 7 días de cuarentena, actuamos adaptados, porque el 7 más 7, les confieso, fue creado para evolucionar en las semanas y luego pasar a nuevos métodos de flexibilización permanente mantenida. Pero bueno, con todo este ataque de los trocheros, con toda esta propagación que se dio, hemos tenido que modificar los planes y adaptarlos con el objetivo de proteger la salud. Así que fíjense ustedes, los datos, atención los datos, aquí están los datos, yo quisiera, bueno, vamos a dar la palabra a la vicepresidenta para que informe de los casos del día de hoy, de los casos nuevos, son 534, 470 casos de transmisión comunitaria, baja un poco en relación a ayer, de ellos corresponden 199 casos solo a Caracas, Caracas, oídos, ya vamos a hablar, 64 casos importados en la frontera de con nacionales que entraron legalmente y se le hizo el PCR, salieron 64 casos, yo quisiera, bueno, vicepresidenta, que usted abone con la información y las recomendaciones de la comisión presidencial, adelante, Miraflores, Miraflores, presidente, bueno, aquí estamos con un palo de agua en Miraflores, pero trabajando, avanzando, escuchando todas sus indicaciones, bueno, en efecto, el día de hoy Venezuela registra, presidente, 479 nuevos casos de transmisión comunitaria, recordemos que los casos comunitarios fueron impulsados por el vector de los casos importados y el día de hoy estos 470 casos están distribuidos de la siguiente manera, en el distrito capital 199 casos, presidente, siempre hacemos referencia en qué parroquias están distribuidas el día de hoy, están distribuidas en 20 de las 22 parroquias de Caracas, 46 en el Valle, el Valle es la parroquia que registra más casos en todo el distrito capital, luego 28 en Altagracia, 16 en Catia, parroquia Sucre, 12 en el Recreo, 9 en el 23 de enero, 8 en el Junquito, 8 en San Juan, 8 en el Paraíso, 7 en Caricuado, 7 en La Vega, 4 en La Candelaria, 4 en Santa Rosalía, 4 en Coche, 4 en Macarao, 4 en San Agustín, 3 casos en Antímano, 2 en La Pastora, 2 en Santa Teresa, 1 en San Bernardino y 1 en San Pedro, presencia en 20 parroquias de las 22 que tiene el distrito capital, luego, en un segundo lugar, está el Estado Miranda con 59 nuevos casos, de ellos, Presidente, los principales están 27 casos en el municipio Sucre, en Petare, hacemos un llamado a estas parroquias y a estos municipios populosos, para que, bueno, extremen las medidas toda su población, 15 casos en Baruta, 3 en Los Teques, 2 en Guatire, y otros municipios que en total da 59 casos para el Estado Miranda, luego el Estado Zulia registra 45 nuevos casos, Táchira, 29 nuevos casos, Bolívar, también, 29 casos, Estado Sucre, 29 casos, Estado Huarico, 12 casos, Estado Mérida, 25 casos, Estado Aragua, 12 casos, Estado Lara, 10 casos, Trujillo, 7 casos, Carabobo, 7 casos, Nueva Esparta, 4 casos, Anzuategui, Monaga y Apure, un caso cada uno respectivamente. Luego, presidente, esos son los 470 casos comunitarios. Después registramos 64 casos internacionales, presidente, de ellos 60 son procedentes de Colombia. Fíjese que ya Colombia se acerca a los 4.000 casos en Venezuela. Colombia registra 3.959 casos en Venezuela. Y hoy, particularmente, 60. 38 entraron por Apure y 22 por el Estado Táchira. Luego, dos procedentes de Perú por Táchira, un procedente de Ecuador por Táchira, un procedente de Brasil por Bolívar. son los 64 casos internacionales, presidente, el día de hoy. ¿Qué aportar? El primero de ellos, presidente, es que el número de recuperados para el día de hoy alcanza el 63%. Eso equivale a que Venezuela actualmente registre 5.575 casos activos. Y de esos casos activos, quisiéramos referirnos a cuál es la condición de los mismos. Tenemos 4.455 casos asintomáticos. Usted acaba de decir, bueno, el peligro que representan estos casos que son portadores de un virus altamente contagioso, pero que no evidencian síntomas físicos ni ningún tipo de padecer al respecto. Luego, tenemos 1.029 pacientes con síntomas leves, 65 pacientes con síntomas moderados y tenemos 26 pacientes en terapia intensiva. 26 pacientes, presidente, que equivalen al 0,46% de nuestros casos activos. Lamentablemente, el día de hoy debemos informar que tenemos 4 nuevos fallecidos, lo cual eleva nuestro número de fallecidos a 142. Son 4 hombres que fallecieron y uno de ellos en el estado Carabobo, otro en el estado Zulia, otro en el estado Lara y otro en el estado Sucre. Yo le voy a devolver el pase, presidente, para, bueno, comentar esta lamentable situación. Adelante. Correcto, quería comentar contigo, Nelsi, compañera vicepresidenta, estos números, números importantes del esfuerzo, números del esfuerzo que se hace. deberíamos hacer un esfuerzo superior. Si hubiera un poquito, un pelito nada más de humanidad en Iván Duque, en Colombia, un poquito nada más de sensatez, de sentido común, deberíamos estar coordinando en toda la frontera la atención, las pruebas PCR, las pruebas rápidas, los tratamientos de toda la población de la frontera de Colombia y Venezuela. Y deberíamos estar coordinando nosotros haciendo las pruebas PCR en territorio colombiano, en los lugares donde pasan los connacionales. Y deberíamos estar protegiendo a nuestro pueblo y compartiendo las estrategias. Colombia está desatada. Ya Colombia llegó al puesto número 15 a nivel mundial y en las próximas horas pasa al puesto número 14. Número de casos con fallecidos. Y bueno, se decretó toque de queda en Cúcuta, norte de Santander y medidas extremas en varios lugares. Si estuviéramos actuando juntos, Colombia y Venezuela, nos iría mucho mejor a los colombianos y a los venezolanos. Nos iría mucho mejor. Pero bueno, hay un gobierno que ideologizó las relaciones internacionales una ideología extremista y no se da cuenta que este es un problema humano. No se da cuenta el gobierno de Colombia que este es un problema humano que trasciende las ideologías, las diferencias políticas, las diferencias diplomáticas. Trasciende todo y que amerita un esfuerzo muy, muy, muy elevado de humanidad, de sentido común, de coordinación. La coordinación entre organismos de salud, los ministerios de salud de Venezuela y Colombia, entre autoridades de salud fronteriza, entre los ejércitos, una coordinación entre las policías, una coordinación entre las aduanas, una coordinación perfecta, nos iría mejor a todos. Quedará escrito en la historia todo esto que estamos viviendo, quedará escrito. Esto, nadie lo olvidará y habrá gente que se encargará de sacar los documentales, los escritos respectivos de lo que se hizo, de la verdad de lo que se hizo. Mientras tanto, nosotros cuidemos la salud de Venezuela. Cuidemos muy bien, fíjense los datos. Estamos llegando a 15.463 casos. Hemos aumentado al 63% de recuperados, producto, bueno, de la buena coordinación de las autoridades de salud, del sistema de salud, de los tratamientos, de las pruebas PCR a tiempo. Hemos recuperado el 63%, 9.746 compatriotas que recibieron la noticia más feliz de su vida. Has quedado curado del coronavirus. Vete para tu casa, cuídate una semana más y cuídate. Y esa gente volvió a la vida. ahorita tenemos 5.575 casos. Nos estamos preparando para tener capacidad de atención en las ciudades donde más se ha crecido. Se está instalando en el poliedro, bueno, varias decenas de camas nuevas para atención de casos leves. en el poliedro de Caracas y así en varios estados del país vamos a hacer para combinar la hospitalización en hospitales, valga la expresión, la hospitalización en CDI, la hospitalización y cuidados en hoteles sanitarios que tenemos con lugares que permitan una cantidad grande. Yo esto lo tomé de lo que sucedió en España, en Madrid, en algo así como el centro de convenciones de Madrid. Allí pusieron como 2.000 camas y atendían casos y así en varios lugares de España. Yo lo vi y me pareció una idea correcta cuando llegara el momento. Pudiera estar llegando el momento compatriota para tener y poder atender porque la idea de verdad, yo me empeño en esto. Doctor Alvarado, doctor Alvarado, bueno, yo sé que usted no ha dormido durante estas 18 semanas, son ya, Silvia, ¿no? 18 semanas no ha dormido ni su equipo. Mi saludo y mi aplauso al doctor Carlos Alvarado, a todo su equipo del Ministerio de Salud, a la Misión Médica Cubana, a Julito y el aplauso a todos los médicos, al personal de salud de Venezuela. Nuestro aplauso, nuestro amor. Hoy va a haber varios minutos de aplauso a las 8 de la noche, me dice la Vicepresidenta. Movimiento de solidaridad y apoyo en todo el país de aplausos, de respaldo, de comprensión, de amor, de energía positiva de toda Venezuela a las 8 de la noche para todo el personal de salud del país, del sistema público, del sistema privado, es un reconocimiento. Fíjense ustedes, entonces, en hospitales tenemos 4.269 compatriotas, en los CDI tenemos 1.170 y en las clínicas privadas 136. Lamentablemente tenemos 142 compatriotas que han fallecido, muy lamentable, muy doloroso. Miren el crecimiento de casos, aquí está, casos por mes, en el mes de marzo tuvimos 143 casos, en el mes de abril la curva totalmente aplanada gracias a la cuarentena radical y a las medidas a tiempo y audaces que se tomaron, 190 casos. En el mes de mayo 1.178 ya hubo un crecimiento, ya teníamos el fenómeno del trocherismo. En junio 4.321 casos, más de tres veces y ahora en julio a hoy domingo 26 de julio llevamos 9.631 casos, un poco más del doble del mes de junio. crecimiento, ahí está, día por día, ahí está en la, no sé si me pudieran colocar, Marquez, por favor, pudieras colocar esta lámina del total de casos para que Venezuela lo vea con sus propios ojos, todo el país, todo el país puede ver esta lámina, ¿verdad? Aquí están los datos, ¿verdad, vicepresidenta? Ahí los podemos ver, ahí pueden ver ustedes cómo la curva ha ido creciendo, ha ido creciendo paulatinamente, fíjense ustedes, vamos a venirnos, el domingo pasado fue 19, vamos a venirnos el domingo pasado, el domingo pasado tuvimos 408 casos, ¿por qué me quitaron la lámina? Pongan la lámina, vale, esto es pedagógico, es necesario para que Venezuela vea qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, siete más siete, ahora vienen estos siete días, para que tengamos conciencia de lo que vamos a hacer, domingo 19 de julio, 408 casos, el lunes tuvimos 443, el lunes 20, ¿verdad, Silvia? Luego tuvimos el martes 21, 440, luego vino el miércoles 22, 390, jueves 23, 441, y miren cómo crece el viernes 24, 630 casos, ¿verdad? 50, ¿qué dice ahí? 650 casos, ayer 25, sábado 666, y hoy domingo 26, 534, ¿dónde están estos casos? ¿dónde están? ¿dónde están? Están en Caracas, atención Caracas, en Miranda, atención Miranda, Zulia, en Sucre, en Bolívar, en La Guaira, en Táchira, ahí están el grueso de este crecimiento, y ahí es donde tenemos que poner el acento principal en las medidas de control, en las medidas especiales, para que esto no se nos vaya a ir de este crecimiento, para poder controlarlo a tiempo, si se puede parar a tiempo esto, y focalizarlo, ¿dónde está? Caracas es difícil, mire, aquí están los datos, les puedo decir, Caracas tiene activos 1746 casos, ¿me escuchen? 1746 casos, el virus está por ahí corriendo, en Caracas, está corriendo, donde usted menos crea, ahí está el virus, y no estoy exagerando, aquí hace falta mucha conciencia, mucha información, estar pilas, moscas y alertas todo el tiempo, muy, muy, muy moscas, muy pilas, donde usted menos piensa, allí, ¡ping!, lo agarró, ¿dónde lo puede agarrar? si tiene actitud irresponsable en la calle, en un carrito por puesto, si no se pone la máscara en el trabajo, yo he sabido, se quitan la máscara en el trabajo, se relajan las medidas, bueno, y se han dado algunos focos importantes, y en algunos lugares, que actuamos rápido, en Yaracuy, en Chivacoa, recuerdo, hace cuatro semanas, en Sucre, en Cumaná, actuamos rápido, actuamos rápido, ¡pum!, paramos, hicimos pruebas masivas, trancamos el centro de trabajo donde se produjo, lo trancamos por un tiempo, y luego se reactivó prueba a prueba, hombre a hombre, mujer a mujer, así es, donde aparezca un foco, vamos a actuar de esa manera, ¿m? hay gente que a veces se quiere oponer, no, a mí nadie me va a sacar de aquí, a mí nadie me va a hacer prueba, no, yo soy dueño de este sitio, no, usted no es dueño de nada, aquí hay una situación especial de pandemia, y aquí tiene que haber orden y colaboración con las autoridades, a todo nivel, a todo nivel, no estamos para estar con jueguito, con jueguito, ¿m? como dicen, el que entendió, entendió, no estamos para jueguito, estamos para cuidar la salud, y si surgió un foco en un sitio, ahí se actuó, y se actuó, de la manera que actuamos, pues, de manera consciente, con argumentos, protegiéndonos, protegiendo, haciendo la prueba, hospitalizando a la persona que sale positiva, aislando a los contactos, como siempre, pues, ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, en Caracas, pues, ¿dónde más? Ustedes saben, hemos detectado que el 70% de las personas contagiadas en estos estados que están en el nivel 1 de foco, lo han hecho en fiestas, celebraciones, el 70%, está comprobado, matemáticamente, porque las rumbas se han multiplicado, y mientras más rumbas, más coronavirus, en su comunidad, en su familia, en su municipio, en su estado, eso es automático, yo no sé qué tengo que explicar y qué más tengo que decir para que esto se entienda, de verdad, no, que vamos a celebrar el cumpleañito de no sé quién, ahí es donde tú no sabes que te entra el coronavirus a tu casa y no te diste cuenta, no, que vino pura gente de confianza, pero es que quien te lo va a pegar es la persona de confianza, ¿qué más hay que decir para que lo entiendan, Silvia? ¿qué más hay que decir? ¿qué más hay que decir? Para no pasar el susto de que lo contagien y etcétera, etcétera, todo el etcétera, 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 de dolor, de angustia, de la familia, de todo el mundo, ¿qué más hay que explicar? Díganme ustedes, que alguien me diga qué más hay que explicar, qué más hay que decir, en la relajación de las medidas de protección y en las rumbas y en celebraciones, ahí está el foco de contagio y transmisión, nos entras por las trochas, entraron miles de casos y después la relajación de las medidas de protección, ¿es esto evitable? Alguna gente me decía esto es inevitable, que la gente se relaje, haga su rumbita aquí, su rumbita allá, su celebración, no, yo no me rindo, yo no me rindo, yo creo que es evitable y yo llamo a Venezuela, hoy, domingo 26 de julio, a redoblar las medidas de prevención, de protección, para cuidar la salud del hogar, la salud de la familia, la salud de las personas, llamo a toda Venezuela a redoblar las medidas al máximo nivel, yo quisiera que Cilia, con la cual no solo comparto mi vida, sino que comparto tremenda cuarentena que tenemos, bien disciplinada, porque nosotros nos impusimos dar el ejemplo, la cuarentena entre nosotros, cuidándonos aquí, cuidándonos allá, cuidándonos, hemos visto al coronavirus pasando por ahí, ha pasado por ahí, y pasa por ahí el coronavirus, en manos de Dios estamos, en manos de Dios y cuidándonos, en manos de Dios, a Dios rogando y cuidándonos todos los días, Silita, qué orientaciones, qué reflexiones como abuela, como madre, como lideresa, como revolucionaria, como primera combatiente, puedes compartir a nuestro pueblo antes de los anuncios que voy a hacer, Silita Flores. Sí, bueno, gracias, presidente. Dando el ejemplo, aquí estamos, en nuestra casa, en cuarentena radical, y nosotros hemos visto, ¿no?, lo que pasa en el mundo, y cuando uno ve lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, con este, con esta pandemia, el comportamiento de esta pandemia en el mundo y las medidas que han tomado en el mundo para controlarla, nos damos cuenta que aquí en Venezuela, el presidente, el gobierno, el equipo de salud, han acertado y han tomado las medidas oportunas, y que cada vez, y en cada oportunidad, se están revisando para adecuarlas, y adecuarlas al momento, pues, como son las medidas que se están tomando en este momento con el 7 más 7, lo cual es completamente acertado, presidente. Es cierto que esta pandemia le ha declarado la guerra al mundo, y es cierto que este, esta corona, este coronavirus tiene fortalezas, como son, que es un virus invisible, que es altamente contagioso, y que anda por allí, por todos lados, pero también es cierto, presidente, que este virus es también vulnerable cuando se toman las medidas, lo podemos atacar, lo podemos derrotar, pero todo depende de cada uno de nosotros y de nosotras, esto es una cuestión de conciencia, porque ya el gobierno ha tomado las medidas, la información se tiene, aquí todo el mundo tiene la información y sabe qué hacer y qué no hacer, entonces la diferencia entre contagiarse, enfermarse, y estar en alguno de los niveles que ya se han explicado suficientemente, cuando es grave, menos grave, o leve, o asintomático, la diferencia entre contagiarse y estar sano depende de cada uno de nosotros, depende, y es fácil usar el tapabocas, usar el alcohol o el jabón, no salir de la casa si no es necesario, tener un distanciamiento social, si nosotros tomamos esas medidas y asumimos en este momento en el 7x7 la cuarentena radical, podemos matar el virus, ese virus llega a un sitio y si no tiene contacto con un ser humano, ahí muere, entonces eso es lo que tenemos que hacer, vamos entre todos, vamos a matarlo, vamos a matar el virus, vamos a cuidar a la familia, nosotros, los abuelos, las madres, los padres, vamos a cuidarnos entre todos, ya el presidente lo ha dicho mil veces, entre todos, vamos a entreayudarnos, vamos a derrotarlos y vamos a dar ejemplo al mundo que aquí en Venezuela nosotros con conciencia si podemos hacerlo presidente, estamos a tiempo y yo creo que la mayoría del pueblo como bien lo señalan las encuestas, más del 80% está cuidándose y está tomando todas las medidas y está tomando en serio a este virus, a este coronavirus, lo tomamos en serio, vamos a derrotarlos, entonces es cuestión de que como la consigna que siempre hemos utilizado y que es oportuna en este momento, juntos todo es posible, el presidente da la información, están los tratamientos para todo el que esté contagiado asintomático o en cualquiera de los niveles de síntomas, pero entonces ahora lo demás depende de la conciencia de cada uno de nosotros, vamos a asumirlo con seriedad y en estos siete días vamos a ver después el resultado, el resultado que será que vamos a aplanar la línea de transmisión que vamos a controlar la cadena de transmisión del coronavirus, si podemos presidente, si podemos somos más, si podemos, ahora, tiene que ser un esfuerzo casi unánime de un país, estaba viendo números aquí, el 86% muy preocupado y colaboracionista, pero hay un 13%, un 14% que es despreocupado por una minoría de gente que no cree que no le para a nada, paga una familia, una comunidad entera, esto es una batalla de toda Venezuela, yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, esto es una batalla sostenida en el tiempo, llevamos 18 semanas y las semanas que faltan y si la llevamos bien, si aquí nosotros nos ponemos las pilas al máximo, controlando a los trocheros allá, parando el trocherismo y parando las indisciplinas sociales, parando el rumbismo, el celebracionismo, paren todo eso compatriota, párenlo, habrá tiempo de sobra para rumbear, para bailar, para celebrar cumpleaños y todo lo que haya que celebrar, pero párenlo, por el amor a Dios, por su salud, párenlo, hagámoslo entre todos, chicos, hagámoslo, vamos a hacerlo entre todos y entre todas, estamos a tiempo, estamos a tiempo, vendrán tiempos buenos, yo veo información de la vacuna, de los tratamientos, bueno, y al pasar del tiempo, cuando tengamos la vacuna, mira, sobrará el tiempo para rumbear, nosotros somos rumberos, nosotros nos gusta bailar, a mí me gusta recorrer el país, a pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia, están entrenando unos francotiradores, allá hay Juan Duque, para matarme, yo voy con mis medidas de seguridad, me gusta recorrer, estar en los actos, abrazar a la gente, sentir el calor de la gente, a mí me gusta, ¿qué pensarían ustedes si Maduro estuviera haciendo actos y marchas? ¿qué pensarían ustedes? ¿qué pensarían ustedes si vieran a Maduro y a Silvia rumbeando? ¡Venga, vaya para acá, vaya para allá! Maduro es un irresponsable, un rolo de loco, mano, eso dirían ustedes, Silvia es una rola de loca también, los locos pues, perolito y perolita, par de locos por ahí bailando, no vale, vamos, todo, pero tenemos que hacer todo, aquí es donde hace falta que el 100% de Venezuela se una para cuidarnos, entre cuidarnos, los conflictos, los problemas políticos, ideológicos, sociales, económicos, siempre tienen su forma de ser tratados, resueltos, vamos, llevándolos, ahí están las elecciones del 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral ha sido tremendo trabajo para garantizar las elecciones, ahora esto trasciende los conflictos políticos, electorales, ideológicos, la diferencia de que tú me caes mal, de que tú me caes mal, eso todo trasciende, es la vida humana, es la vida humana, es la vida, y nosotros nos declaramos militantes de la vida, militantes del amor y la protección del pueblo, esto no es una batalla solo del gobierno, esto es una batalla de todo el mundo, de todos los venezolanos, venezolanas, es una batalla de la humanidad, ahora nosotros al frente, protegiendo, ayudando, tratando, hospitalizando, cuidando, haciendo pruebas, alertando, educando, motivando, sí, al frente, debemos estar cada vez más, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, mirenle estos datos, este datico aquí, miren este datico, miren este datico, la edad de contagios, fíjense ustedes, de 20 años a 49 años, tenemos prácticamente el 62% de las personas contagiadas en Venezuela hoy por hoy, 62% es de 20 a 49 años, de 20 a 49 años, ¿ah? Nahuará, bueno, de alguna manera, la rumba, la cosa, la mascarilla, pues, la mascarilla, nosotros mantenemos, bueno, toda la administración pública no está trabajando, salvo algunos trabajadores indispensables que están aquí y allá, imagínense ustedes que, por ejemplo, ustedes trabajan en una oficina y llegan y están trabajando, se quitan, tráeme un café, tráeme un café y entra este y entra aquello y entra uno solo que esté contagiado, en un segundo están contagiados los 10, 15, 20, 30, 50 que trabajan en esas oficinas, ¿ah? Así que bueno, hay que ponerse la mano en el corazón, hay que ponerse pilas, hay que ponerse mosca, ¿no? Fíjense ustedes, aquí están estos datos tan importantes, Escalona, y está Escalona también, estos datos, miren, Distrito Capital, Caracas, 1,746 casos activos, 818 recuperados, 24 fallecidos en Caracas, Miranda, 927 casos activos, 358 recuperados, 4 fallecidos, el Zulia, 588 casos activos, 1,864 recuperados, el Zulia tiene 5 fallecimientos en el Zulia, Tado Suque, allá en el oriente del país, 273 casos activos, 277 recuperados, 5 fallecidos, en La Guaira, 240 activos, 56 recuperados, 1 fallecido, Bolívar, 179 activos, 257 recuperados, 2 fallecidos, estos son datos, en Caracas, bueno, me gustaría compartirlo con ustedes, Caracas y Miranda, por el nivel, bueno, tan importante de crecimiento, aquí están los datos, Calona, Caracas, Caracas en los últimos días, el viernes, 180 casos, el sábado, 237 casos, solo de Caracas, y hoy, 216 casos, aquí están, miren, parroquias de Caracas, atención, Caracas, tenemos que hacer un esfuerzo, extraordinario, por encima de todo lo que hemos hecho, hasta el día de hoy, pero lo tiene que hacer la comunidad, los líderes de calle, los jefes de calle, las jefas de calle, las lideresas, lo tiene que hacer la familia, la jefa de familia, el jefe de familia, lo tenemos que hacer entre todos, Escalona, todos, Silvia, Delcy, Erika Faría, atención, tenemos que hacerlo entre todos, miren los casos de Caracas, el valle, tiene activos, 380 casos, aquí en mi parroquia, 380 casos, están ahí en el valle, parroquia Sucre, allá Catia, 261 casos, parroquia Coche, aquí al lado del valle, valle Coche es la misma cosa, 141 casos, la vega, mi querida parroquia la vega, los guerreros de la vega, 105 casos, el recreo, 95 casos, San Juan, 93 casos, el paraíso, también, paraíso, nosotros vimos el paraíso varios años, Silvia, el paraíso, ¿tú sabes cuántos casos tiene el paraíso? 89 casos, 23 de enero, 67 casos, Santa Rosalía, 50 casos, aquí está, parroquia por parroquia, aquí está, parroquia por parroquia, tengo un informe aquí, igualmente, el estado Miranda, por eso, fíjense ustedes, en este mapa, hemos decidido, luego de la consulta hecha, he decidido, bueno, aplicar esta fórmula, de la siguiente manera, atención, de la siguiente manera, se mantienen, en fase 1, de cuarentena radical, producto del crecimiento, de los casos, y como esfuerzo, extraordinario, de nuestro pueblo, por cortar, estos contagios, y parar a tiempo, el crecimiento, de esta curva, Caracas, Miranda, El Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira, y Táchira, 7 entidades federales, 6 estados, y el distrito capital, en nivel número 2, de flexibilización parcial, una flexibilización parcial, importante, de 10 sectores, los estados, Anzuategui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas, y Mérida, donde hemos logrado, mantener un control, importante, de este crecimiento, y pensamos, que puede ir, a la flexibilización parcial, 9 estados, y el nivel 3, de flexibilización, amplia, de 62 sectores, los estados, portuguesa, Huarico, Barinas, Amazonas, Delta Macuro, Trujillo, Cogedes, y Apure, en Apure, excepto, los municipios, fronterizos, con Colombia, que se mantienen, en cuarentena, radical, esta es la decisión, de combinar, en estos 7 días, que empiezan mañana, lunes 27 de julio, combinar, estos 3 niveles, de cuarentena radical, necesaria, social, con el apoyo, de nuestro pueblo, de su liderazgo, con el gobierno, regional, municipal, al frente, con los gobiernos, estadales, con el gobierno nacional, con la unión, cívico, militar, policial, activada, con alcabala, con puestos de apoyo, de atención social, el segundo nivel, de flexibilización parcial, para nueve estados, y el tercer nivel, de flexibilización amplio, para 62 sectores, en ocho estados, de la república, señora vicepresidenta, comisión presidencial, me gustaría saber, desde la comisión presidencial, sus aportes, sus opiniones, y las reflexiones, que ustedes hacen, en este momento, de este anuncio, adelante. Bueno presidente, en efecto, como usted bien lo ha dicho, esto fue producto, de la consulta amplia, con gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, a nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, la comisión científica, el ministerio, del poder popular, para la salud, la misión médica cubana, y sobre todo, presidente, basado, en el estudio, epidemiológico, territorializado, en nuestro país, por eso, es que hemos podido, combinar, estos tres niveles, como usted bien lo ha anunciado, un nivel uno, de, bueno, cuarentena radical, porque es donde, el mapa, de casos activos, está, creciendo, y por lo tanto, es necesario, el aislamiento, como bien lo decía, la primera combatienta, no hay, no se ha descubierto, hasta el momento, desde la aparición, a inicio de año, de esta pandemia, no se ha descubierto, un mecanismo, más eficaz, para cortar, con las cadenas, de transmisión, que no sea, el aislamiento, la cuarentena, el espaciamiento físico, entre una persona, y otra, el uso, de la mascarilla, así que, presidente, ese primer nivel, que usted anunció, para estos, nuevos, entidades, y estados, siete estados, perdón, del nivel uno, debemos atenderlo, y hacer seguimiento, bueno, diario, en el caso, del distrito capital, que es el que más registra, casos activos, al día de hoy, usted instaló ya, el estado mayor, de salud, para Caracas, donde todos los días, componentes, de la comisión presidencial, y de sus autoridades locales, civiles, militares, y de salud, estamos abordando, bueno, todo lo que tiene que ver, con la aparición, de cada uno, de los casos, el tratamiento, que se le está dando, a los casos asintomáticos, el tratamiento, a los pacientes, con síntomas leves, todo lo que tiene que ver, con nuestra infraestructura, de salud, tanto pública, como privada, debemos informar, que esta semana, el ministerio, del poder popular, para la salud, sostuvo una importante reunión, con las clínicas privadas, estamos en perfecta, articulación, para todo lo que tiene que ver, con las camas disponibles, también queremos agradecer, al sector privado, de hotelería, que ha prestado, sus infraestructuras, hoteleras, para los hoteles sanitarios, así que, toda esta combinación, presidente, nos ha permitido, bueno, avanzar, para el control, del COVID-19, en el país, y en la región capital, también, tal como usted, nos lo había solicitado, ya hemos activado, el proyecto, del poliedro, que estará listo, en las próximas horas, eso, presidente, usted nos pidió, prepararnos, bueno, es la tarea, que hemos venido, combinando, en distintos sectores, para poder afrontar, este crecimiento, el brote de COVID, en Venezuela, luego, el nivel 2, donde, 10 sectores, de la economía, se integran, la construcción, ferretería, industria, materia prima química, el transporte, agencias bancarias, peluquerías, talleres mecánicos, industria textil y del calzado, servicios personalizados, y consultorios médicos, y odontológicos, debemos informar, que se integra, también, en esta, flexibilización parcial, los consultorios, veterinarios, y luego, un nivel 3, que es la, flexibilización ampliada, donde está el resto, de los sectores económicos, justamente, para dar un impulso, al desarrollo, y como bien usted ha dicho, no hay contradicción, entre cuarentena, y producción, bueno, ese es el método, y el modelo venezolano, del 7 más 7, donde vamos atendiendo, el mapa epidemiológico, activo, en Venezuela, y tomamos medidas, oportunas, y donde estamos atendiendo, donde hay posibilidades, de continuar, con actividad económica, adelante, presidente, presidente, el 7 más 7, debe ser, nuestro objetivo, de corto, y mediano plazo, lograr, el 7 más 7, perfecto, que vengan, los 7 días, de cuarentena, y vengan, los 7 días, de flexibilización amplia, una combinación, perfecta, pero para lograrlo, tenemos que, aplanar esta curva, parar este crecimiento, pararlo, ¿eh? totalmente, tenemos que lograrlo, con el esfuerzo, extra, que yo le estoy pidiendo, es posible lograrlo, es un esfuerzo extra, y lo hago por todos, y por todas, lo hago por la salud, de la gente, si usted no cree, que el coronavirus, póngase las pilas, si usted si cree, que el coronavirus, pero usted de vez en cuando, se relaja, y dice, nada, no importa, que nada más, está contagiándonos aquí, déjame, quítame este, vamos, dale, que vamos para la rumba, está bien, siga creyendo, pues, patriota, es un esfuerzo especial, porque estamos, en un tiempo de pandemia, quieren ver, cómo está el mundo, se lo voy a mostrar, rapidito, pues, vamos a ver, Estados Unidos, en primer lugar, quieren ver, cómo está Estados Unidos, nosotros, yo les digo, yo personalmente, sufro, cuando veo las cifras, de estos países, y cuando veo, que están, los pueblos huérfanos, por eso, es que insisto tanto, que nosotros, mantengamos, el modelo venezolano, de atender, a todas las personas, contagiadas, todas, atenderlas, a todas, ojalá, logremos, mantener esa línea, siempre, que hasta el último, de los contagiados, tenga un médico, un tratamiento, una atención, una mano amorosa, cuando uno ve, supe del caso, de una hija, de una persona conocida, conocido mía, a Silvia, que nos contó, que vive en Miami, y se hizo la prueba, en Miami, Miami se transformó, en la Florida, en general, pero Miami, se transformó, en el epicentro, del coronavirus, en todo Estados Unidos, y fue, se hizo la prueba, le costó 160 dólares, pero se sentía, un poco mal, con fiebre, y ante la cuestión, se fue, y se hizo la prueba, bueno, le dijo al papá, me acabo de hacer la prueba, 15 días, y luego, me siento mal, y aquí vamos, consultando médicos, mira, que sientes, ponte esto, ponte aquello, no tenía, para hospitalizarse, porque allá, todo es privado, y bueno, iba comprando, las medicinas, y iba echando, para adelante, le íbamos diciendo, tómate esto, tómate aquello, que siente, recetándolo desde aquí, 15 días después, le llega la, un mensaje de teléfono, usted dio positivo, al coronavirus, 15 días después, ya la persona, está muy estable, ya va saliendo, ahora se tiene que hacer la prueba, y quien sabe, cuando le venga nuevamente, que ya le diga, que está fuera, del coronavirus, ese es el mundo, patria buena, patria amada, ese es el mundo, ese es el mundo, se los digo, con la ocasión de, hoy, 26 de julio, llamarle la atención, a toda nuestra patria, despertar la conciencia, del que se haya dormido, despertar aquel, que se haya confiado, vamos a ver, cómo está Estados Unidos, quieren verlo, estamos listos, Calona, están listos, dale Calona, video, 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 Estados Unidos, siguen liderando, de manera negativa, las cifras de contagiados, y víctimas letales, producto del COVID-19, hasta la fecha, más de 4 millones, 315 mil estadounidenses, han sido detectados, como positivos, y la pandemia, se ha cobrado, la vida, de más de 149 mil personas, en este país, en declaraciones, el presidente, de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado, que la manera, de evitar, que las cifras, de contagios, sigan aumentando, es dejar, de hacer test, de coronavirus, porque según él, son un arma, de doble filo, cuando te pruebas, cuando te pruebas, de ese nivel, te encontrarás más personas, te encontrarás más casos, así que, yo le dije a mis personas, deslizando el teste, por favor, les pruebas, y les pruebas, tenemos pruebas, la gente no sabe, lo que está pasando, tenemos pruebas, tenemos otro, aquí, el joven, 10 años, tiene los nervios, se recupera en 15 minutos, eso es el caso, eso es el caso, eso es el caso, a pesar de mantenerse, Estados Unidos, en el primer lugar, de cifras alarmantes, en las principales ciudades, levantaron el confinamiento, esta situación, generó el visible, rebrote mortal, llegando a registrar, en tan solo un día, más de 50 mil contagios, por lo que, algunos de estos estados, tuvieron que retractarse, y volver a las medidas estrictas, para evitar, la propagación, del coronavirus, Estados Unidos, ya lo vieron, está en la cifra, más de 4 millones, de contagiados, casi, 150 mil fallecidos, ¿cuatro? Doloroso, doloroso, porque es un pueblo, amigo, un pueblo hermano, los Estados Unidos, de Norteamérica, un pueblo, que nosotros, respetamos, y queremos, y aspiramos, un destino mejor, para, ese pueblo, de los Estados Unidos, de Norteamérica, que vamos a ver Brasil, nuestra, vecina, el gigante del sur, Brasil, para que ustedes vean, es importante, tener, la visual, clara, de cómo está, creciendo, exponencialmente, y sin control, el coronavirus, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, nuestras dos vecinas, en Ecuador, en Perú, en Chile, es brutal, el crecimiento, pon Brasil ahí, en video, adelante. Brasil, ya pasó, la barrera, de los 85 mil muertos, y supera, las 2 millones, 396 mil personas, contagiadas. El gigante, amazónico, a cuatro meses, de la detección, del primer positivo, por COVID-19, se mantiene, como la segunda nación, con más casos, y decesos, por coronavirus, en el mundo entero. Algunas personas, no usan las mascarillas, de la manera correcta, las usan como quieren, y eso complica, nuestra situación. A pesar, de la escalada, de la curva, epidemiológica, a nivel general, varios estados, y ciudades del país, entre ellos, Sao Paulo, y Río de Janeiro, mantienen, un proceso, de reapertura, de sus economías. Descontento, que han mostrado, los brasileños. Quien no vio con la gravedad, del caso, la pandemia del COVID-19, desde un principio, fue el presidente, Jair Bolsonaro, y es quien, en este momento, luego de varias semanas, de haber resultado positivo, se ha tenido, que someter, al tratamiento, de lo que él, irresponsablemente, catalogó, como una gripecita. con datos y cifras, tan reveladoras, el continente americano, ha pasado a ser, el epicentro, de la pandemia global, que inició en China, y luego, golpeó, fuertemente, a Europa. Brasil, pues, alarmante, toda la situación, bueno, afortunadamente, Bolsonaro, ya salió, de esa crisis, con muchas diferencias, que tengamos, de punto de vista, ideológico, político, hasta personal, con Bolsonaro, nos alegra, que Bolsonaro, haya superado, el coronavirus, y que bueno, ojalá, lo haya hecho reflexionar, y se ponga a la altura, de lo que necesita, el pueblo de Brasil, ojalá, ojalá, miren Colombia, cómo está, vamos a ver Colombia, son nuestros hermanos, y ahí no hay esperanza, de un control, de una situación, no, no hay esperanza, y lamentablemente, cada vez que alertamos, estas cosas, lo que, al pasar del tiempo, una semana, quince días, lo que hace, es comprobarse, lamentablemente, lo cual nos obliga, a cuidar más, a Venezuela, a nuestra amada Venezuela, cuidarla más, vamos a ver Colombia, este video, se los comparto, adelante. Luego de cuatro meses, de pandemia, la curva de contagios, y fallecidos, en Colombia, no disminuye, ni se aplaca, las cifras, revelan, que ya para mediados, de este mes, más de doscientas, noventa mil personas, han sido detectadas, como positivas, para COVID-19, y casi ocho mil, quinientas víctimas, letales, se han registrado, en ese país, en este dramático, escenario, el gobierno, de Iván Duque, prefiere, decretar jornadas, sin impuestos, para salvar la economía, en vez de atender, a la salud, de su gente, el resultado, el aumento progresivo, en los contagios diarios, quisiera pedirle, con el mayor respeto, al gobierno nacional, que reconsidere, volver a ser, un viernes de COVID, no, hay lugar a dudas, que formar aglomeraciones, y provocar aglomeraciones, con una decisión, como el día sin IVA, que no tiene mucho sentido, económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje, equivocado, de cuidado, todos los estudios, epidemiológicos, indican, que lo que tenemos que hacer, es evitar, aglomeraciones, en sitios cerrados, con poca ventilación, es cuestión, de tener prioridad, más vale la vida, que la plata, la vida, no tiene ningún descuento, no hay derecho, a jugar con la vida, de los ciudadanos, si quieren impulsar, la economía, hagan un día sin IVA, exclusivo, para compras por internet, la crisis sanitaria, en el país, es alarmante, y la capacidad, de unidades intensivas, en Colombia, ya están llegando, a su límite, Colombia, es uno de los países, que menos pruebas, ha hecho, por cada 100 mil habitantes, y ha llegado, a tener hasta 200 muertes, diarias, producto del COVID-19, este país, tiene el virus, activo, en sus 32 departamentos, Bogotá, se mantiene, como la ciudad, más afectada, por el COVID-19, y los casos, siguen, en aumento, de manera considerable, junto, a la crisis sanitaria, también, se une, la crisis económica, en el país, para el cierre, de este año, se estima, un total, de 5 millones, de colombianos, desempleados, Colombia, Colombia, bueno, algunos aspectos, de esta situación, que marca, la coyuntura, que marca, nuestra vida, vino, esta pandemia, a marcar nuestra vida, en este año 2020, para mí, me llegó un mensajito, en estos días, que a nadie, se le ocurra, esta, un echador de broma, pues, que a nadie, se le ocurra, el 31 de diciembre, están, diciéndome, feliz año, o llorando, por el 2020, nos vino, pues, así es la vida, chicos, así es la vida, hace 100 años, hubo una pandemia, la mal llamada, gripe española, 50 millones, de fallecidos, en el mundo, la gente tapada, José Gregorio Hernández, le tocó vivir, esa pandemia, y atender a la gente, con su tapabocas, cuidando, era muy contagiosa, y muy mortal, prácticamente, al que le pegaba, pum, se lo llevaba, ahora tenemos, más avances, en la ciencia, médica, en los tratamientos, bueno, hay pruebas, text, para saber, quién lo tiene, y quién no lo tiene, bueno, mucho más avance, hay noticias, de que desde la China, desde Rusia, desde Oxford, ya están listas, vacunas, muy avanzadas, etcétera, 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 bueno, vale, debemos tener, mucha conciencia, y avanzar, miren, en Perú, quiero mostrarles, este video de Perú, y hacerles un comentario, ahora, de esta situación, adelante, el coronavirus, ha golpeado, fuertemente, a la República, del Perú, hasta la fecha, este país, suramericano, ya supera, los 379, mil 884, infectados, y ha cobrado, la vida, de más de 18 mil, la pandemia, ha generado, una grave crisis, sanitaria, llevando a los hospitales, a su colapso, y entre tantas, aterradoras escenas, que se repiten a diario, en el país, se le suma, la falta de oxígeno, en los hospitales, herramienta vital, para mantener vivo, a los pacientes, con coronavirus, virus, por esta razón, los ciudadanos, han tenido, que recurrir, al mercado negro, para comprar, los tanques, que se venden, a precios, exorbitantes, he tenido, que comprar, varios balones, he alquilado, uno, con suerte, que me pudo apoyar, con alquiler, dejando una garantía, de dos mil soles, y ahora, esta situación, obliga, a muchas personas, solamente a mí, a comprar, balones de oxígeno, y a un precio, pues ya que todo el mundo, sabe que es muy elevado, aún frente a esta realidad, el gobierno peruano, ha descartado, la posibilidad, de volver a una cuarentena radical, por el contrario, el transporte aéreo, terrestre, y fluvial, fue reactivado, y se ordenó, la reapertura, en las 18, de las 25 regiones, del país, el COVID-19, ha provocado, también la muerte, de integrantes, del gremio, de periodistas, médicos, líderes indígenas, y un sinfín, de hombres y mujeres, que no encontraron, óptimas condiciones sanitarias, el pueblo peruano, denuncia, el ineficiente manejo, de la pandemia, que cada día, causa estragos, en la economía, de esa nación, y es que la pandemia, ha dejado sin empleo, a millones de peruanos, tres, dos, dos, tristeza, como hace uno, para no llenarse, de tristeza, y dolor, por nuestro hermano, pueblo del Perú, por los hermanos, pueblos, están huérfanos, gobiernan, oligarquías, allí, no les importa, el pueblo, no piensan, en el pueblo, no presupuestan, por el pueblo, no son pueblos, hagamos el mayor esfuerzo, compañeros, ponme en la pantalla, a los compañeros, de la comisión presidencial, hagamos el mayor esfuerzo, desde nuestro corazón, con todos los profesionales, de la salud, a pesar de la persecución, criminal, y el bloqueo, del gobierno de Estados Unidos, para que nuestro pueblo, tenga siempre, una mano hermana, una mano protectora, tenga siempre, el apoyo, de su estado, de su gobierno, de la sociedad, vamos a engrandecernos, en esta coyuntura, vamos a engrandecernos, todos y todas, vamos a ponernos las pilas, pues, entre todas y todas, que si se puede, Venezuela, vamos, si se puede, siempre se podrá, en el espíritu más hermoso, de amor y solidaridad, de Cristo, nuestro Redentor, el Mesías, en el espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, con sus bendiciones, en el espíritu, del Santo del Pueblo, San José Gregorio Hernández, y en la unión, espiritual, más profunda, del pueblo de Venezuela, confío en todo el pueblo de Venezuela, confío en todos ustedes, compatriotas, para que hagamos este esfuerzo, y sigamos evolucionando, ya se va julio, el mes número 7 se va, en los próximos días, y esta semana, que empieza, llega agosto, bienvenido agosto, pues, y seguiremos esta batalla, yo sueño con el día, en que el 7 por 7, sea perfecto, yo sueño con el día, en que ampliemos, más allá del 7 por 7, y sueño con el día, en que tengamos controlado, y aplanado, toda esta situación, y podamos brindarle, el mayor nivel de bienestar, de protección, y de salud, a nuestro pueblo, vamos a hacerlo entre todas, entre todos, la familia unida, Venezuela unida, si se puede, buenas tardes a Venezuela, vamos juntos, a este 7 más 7, donde es cuarentena, cuarentena radical, en unión cívico, militar, policial, donde, flexibilización parcial, vamos a cumplir, la flexibilización amplia, antes de despedirme, quiero ratificar, mis palabras, de solidaridad, de felicitación, a Raúl Castro Ruz, al pueblo de Cuba, y a la memoria de Fidel, hoy se cumplen 67 años, que un día como hoy, allá en Santiago de Cuba, 26 de julio de 1953, surgió, aquel movimiento revolucionario, de la juventud, del centenario, del apóstol, de la juventud, revolucionaria de Cuba, que marcó a Cuba, y que marcó, un antes y un después, de la historia, de la lucha, por la liberación, y la independencia, de América Latina, y del Caribe, y de los pueblos del sur, del mundo, 26 de julio, 1953, y el Moncada, sigue presente, sigue vigente, felicitaciones a Cuba, gracias a toda la misión médica cubana, a toda la misión cubana en Venezuela, sigamos unidos, en el amor, en la solidaridad, en el espíritu de Bolívar, de Martí, de Fidel, y de Chávez, feliz 26 de julio, y felicidad para Venezuela, en esta tarde de lluvia, siendo ya casi las 7 de la noche, le metimos cuánto tiempo, hora y media, era necesario, hacía falta, Silvia, hora y media, de reflexión colectiva, para unir el espíritu nacional, y para avanzar, tengo fe en Venezuela, creo en el pueblo de Venezuela, creo en el poder divino, en nuestro Dios creador, y sé que vamos por el camino correcto, estamos en el lugar correcto de la historia, y vamos a obtener nuevas y futuras victorias, contra esta pandemia que abate a la humanidad, vamos juntos Venezuela, siempre unidos, que Dios bendiga a nuestra amada patria, hasta la victoria siempre Venezuela, adelante, gracias, venceremos. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe militar, en conspiración con el imperio norteamericano, instaura una perversa dictadura, y sumerge al pueblo cubano, en una profunda crisis, un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro, se coloca al frente de la batalla, por la independencia de la isla, el 26 de julio de 1953, atacan al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar, de la tiranía batistiana, para encarar a la terrible situación política, económica y social, que desangraba al país, pensábamos tratar de provocar, un levantamiento nacional, para el derrocamiento de Batista, caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores, y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas, y librar la guerra irregular en las montañas. La valentía de la generación del centenario, abre un glorioso ciclo de lucha revolucionaria, que continúa con el desembarco del Granma, el levantamiento armado del 30 de noviembre, y el combate clandestino en la Sierra Maestra. En 1960, Fidel Castro convierte los muros, que escondieron el terror y el crimen en aquella época, en la ciudad escolar 26 de julio.